Un hombre tenía una granja, el vergo de gallinas en la granja, y supuestamente lo que querían era pues reproducirlas para tener el vergo de huevos, y que aquello fue una producción avícola excelente, y viene y le llevan un gallo, puti, las gallinas le daban verga a los gallos, y los gallos salían muertos, los culeros, todos los gallos, puti, el tipo decepcionado por los gastos que causaba tener tanta gallina culera, puti, no hay algo como hacer cuando de repente va llegando un tipo y le dice, calmado amigo, calmado Leo, yo te tengo la solución Leo, mira yo tengo un gallo que es paloma, ese hijueputa Leo, le dicen chimarrico a la hijueputa Leo, pero y que va a hacer, te lo voy a traer Leo, y le va llevando el gallo y va viendo pues un gallo todo hecho mierda, el hijueputa Leo, desplumado el culero, con la chorcha de lado, el pico quebrado del culero, no hombre, ese hijueputa verga le van a dar, no hombre, metelo, pero déjalo solo 5 minutos, si lo dejas más de 5 minutos este hijueputa te va a hacer mierda a toda la mente, te va a acabar a toda, que vas a hacer, te voy a complacer, pero acuérdate de los 5 minutos Leo, de ahí mete el chimarrico el tipo, puti, empieza ese gallo a hacer pisazón de gallinas ahí adentro, mire, coma mierda, las gallinas hasta numeritos después habían hecho, porque la pisazón que había hecho ese gallo, y empieza a pisar a dieste y siniestra, y terrible el gallo pisando a medio mundo, y en ese está, puti, y empiezan a salir el vergo de huevos y el dueño de la granja, bien contento Leo, feliz el dueño, pero en ese un día de tanto que lo metía, un día se le olvidó y no lo dejó aquí 5 minutos, lo dejó hora y media, puti, en ese momento va llegando a ver y dice, puta, ¿dónde está el chimarrico? ¿dónde está? Y va viendo a todas las gallinas muertas, todas las putas Leo, toda hecha mierda Leo, una mortandad completa de gallinas que había en ese momento Leo, puta el chimarrico, se las pisó a todas con exceso de sexo completamente Leo, y en eso va viendo al chimarrico tirado, viendo para arriba y se le acerca y le dice, puta chimarrico Leo, puta, ¿qué hiciste culero Leo? ¿qué hiciste Leo? Apartate hijo de puta que me estás espantando esos sopes que están allá arriba.